Comparecemos ante ustedes para anunciar lo que ya ustedes conocen. Hemos ya hecho público la firma de la política pública sobre la equidad de género y su integración al currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como instrumento para promover la dignidad del ser humano y la igualdad de todos y todas ante la ley. Y que es la base de un cambio de la historia en las escuelas públicas, en el Departamento de Educación, pero sobre todo hoy hacemos historia dando un paso de avanzada y poniendo a Puerto Rico en lo que es la historia de verdad, en lo que está pasando y poniéndonos al día con lo que es la equidad, la lucha por la equidad entre hombre y mujer y los derechos humanos. Quiero resaltar que la política pública ha sido diseñada y trabajada con distintas colaboraciones, distinguidas mujeres como las que nos acompañan en esta tarde, grupos de apoyo y defensa de los derechos de la mujer. El pasado martes celebramos un simposio donde estuvo presente la academia, el gobierno, dándole paso a la primera divulgación y orientación a nuestros facilitadores de materia, directores regionales, superintendentes sobre este tema, para que se pueda entender y conocer en qué se basa esta política pública. La meta de esta carta circular es que se pueda afianzar e institucionalizar la equidad entre los géneros en todas las disciplinas académicas, niveles, iniciativas y proyectos del Departamento de Educación. Mi nombre es Amarilis Pagán, soy directora ejecutiva de Proyecto Matria y también portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad. Ya imaginarán que para nosotras y nosotros en los grupos que yo represento estamos contentas de que por fin haya salido a la luz pública la carta circular, que por fin la gente pueda ver que de lo que se trata es, precisamente como ha dicho el secretario, de una iniciativa para que en nuestro país podamos ya dar un paso adelante y comenzar a bajar los índices de violencia que sufren las mujeres y otras poblaciones vulnerables. Mi nombre es Estrella Vargas Santini y yo estoy aquí representando el colectivo interreligioso de mujeres en Puerto Rico donde participamos mujeres pues cristianas, musulmanas, espiritistas, librepensadoras. O sea que nosotros creemos en la diversidad y que esa diversidad nos enriquece. Estamos más que contentas porque además también yo soy educadora y creo en la igualdad y en la justicia de todos los seres humanos. Pero como traen el tema de las cuestiones de fe, pues soy cristiana practicante y creo que el mejor ejemplo que tenemos de justicia es el Señor Jesús desde mi fe. Así que no le tenemos que tener miedo. Yo creo que cuando tengamos la oportunidad de educar a esos papás, a esas mamás, a esos maestros y esas maestras, que verdaderamente me da tristeza porque se subestima al maestro y la maestra en Puerto Rico. Están bien preparados y en el simposio. Yo tuve la oportunidad de conversar con maestras de Santa Isabel, como dijeron, tal vez de la isla, como se dice. Y yo me sorprendí de lo clara que estaban esas maestras. Y mira, las situaciones todos los días se presentan en los salones de clase y ahora van a tener unas herramientas adicionales. Van a estar más preparadas aún para poder trabajar con esos niños y esas niñas y esos jóvenes que verdaderamente tienen unas grandes necesidades.